Esto es lo que hace un ayuntamiento con afán recaudatorio que no vela por su ciudadanía. El ayuntamiento que ha echado a pique y a pedir a un pueblo que siempre fue un pueblo de trabajadores, de gente honrada, de gente que generaba y que vivía en armonía, y que ahora, sin embargo, se dedica a colocar coches radar a 30 por hora en carreteras, justo a la salida de una autovía, donde, lógicamente, todos los días revientan a multas a la gente sin ni siquiera tener en cuenta si tiene o no tiene para pagarlas, gente que, por cierto, después quiere montar sus negocios y tiene todas las trabas del propio ayuntamiento que monta esta trampa, que pone un coche a la salida de una autovía con un radar a 30 por hora para cazar a toda la gente. Eso es afán recaudatorio, es decir, eso es lo que hace un hijo de la gran puta. Eso no lo hace una persona que administre un ayuntamiento, que gestiona una administración que quiera el porvenir, el bienestar o el crecimiento de un pueblo. Eso es lo que hace la gente cuando lo que quiere es reventar al pueblo simplemente para pagarse lo que tengan que pagarse. Esto es lo que hace un atajo de hijos de p*** y de mafiosos. Esa actitud de tener en la mano la posibilidad de joder a las personas y hacerlo es la actitud de este país en cuanto a la administración, en cuanto al politiqueo. Y es la actitud del pueblo la que siempre es permisiva con esta manada de mangantes y de hijos de p***. Estos movimientos no se hacen por el porvenir de la gente. No es un radar de velocidad que se coloque para la seguridad de la gente, pero es una oportunidad que tienen para recaudar dinero, no para mirar o para velar por la seguridad de las personas que caminan por ahí o de los coches que circulan por ahí. No, lo hacen para recaudar, lo hacen para sangrar a las personas que al final, bueno, pues dependen de ellas, ¿no?, para inflarse los bolsillos toda la manada de hijos de p*** que trabajan en esa administración y que, por cierto, no hacen ni esta cosa ni media cosa buena por la gente, sino que todo lo contrario. Echaron a Mieres a pique, echaron al municipio de Mieres, en Asturias, a pique. Un municipio que era literalmente rico, un municipio que pertenecía a la ruta de la movida madrileña, era un sitio clave de la fiesta del movimiento de la gente. Y literalmente la administración lo echó a pique. Hoy por hoy es uno de los sitios donde la gente más se queja y más imposiciones se encuentra, más trabas y más contras se encuentra por parte de la administración y más situaciones amenazantes y, bueno, cosas que alucinaríais, o sea, con las que se puede hacer una película por parte de la administración hacia la gente que intenta emprender negocios, generar trabajo, generar dinero, y no hay manera. Yo cuando me encuentro con estas situaciones veo un coche recaudando pasta, un radar a 30 por hora en un sitio que no tiene sentido. El ayuntamiento tiene la opción de no ponerlo. Incluso tenía la opción de no poner ciertos tramos a 30 por hora. Cuando salieron las leyes nuevas de las velocidades a 30, los ayuntamientos tenían la posibilidad de poner tramos a 50 o escoger a 30. La gente que escogió a 30, lógicamente, en el 99% seguro que lo hizo con afán recaudatorio, como estos hijos de... Y yo me encuentro con estas cosas, recaudando y exprimiendo a la gente que menos tiene, porque son gente trabajadora y estos no se preocupan de si tienen o no tienen para las multas. Y no te preocupes que en este ayuntamiento más el primero, como no tengas esta, te cogen esta y te deshacen la vida. Lo segundo, vas caminando por Mieres y es local sí, local no, local sí, local no, la mitad cerrados y los que están abiertos intentando emprender la gente joven, no hay más que trabas y contras por parte del ayuntamiento. Incluso gente, incluso gente que malversa su misma posición y su cargo y que hace un mal uso de ello, coaccionándote de ciertas maneras para que hagas ciertas cosas con ciertas personas, solo las personas que ellos te digan y si no es así, parece ser que no te dan permisos de apertura. Hay un montón de locales, un montón de locales sin permisos de apertura. Te dicen, abre y según tengas abierto, como lo necesitas abrir para vivir, abre. No te doy permiso de apertura, tú abre. Y cuando quieras exigir algo, te tengo por los huevos porque no tienes permiso de apertura. Así es como funciona en esta administración. Así están echando a pique este pueblo. Locales, hostelería, aquí siempre fue una maravilla, no los dejan hacer nada, los vecinos los tienen ahogados, la mitad de la gente aquí está amargada, la otra mitad intenta respirar. Aquí un bar te intenta traer un monólogo o algo por hacer algo diferente, por intentar emprender algo en su negocio y te lo prohíben, no te dejan, no dejan hacer conciertos ni a Dios, no dan permisos absolutamente a nada. Te cierran locales porque no tienes rampas o extensores o porque no puedes invertir 150.000 euros en habilitar una puerta para abrir una tienda de 6 metros cuadrados. Esto es así, son todo trabas y contras. Y la gente que tiene un poco y un poco de esperanza para emprender, lo hunden y lo echan a pedir. Y eso es lo que está haciendo esta administración. Y esta es la actitud del país en general, es la actitud del mundo. Pero yo por lo menos apunto, señalo donde yo vivo. Y es la actitud de la política en todo el país. Y la actitud del pueblo que lo permite. Entonces esto, estas acciones de estos hijos de... No hay que permitirlo. Eso es lo que yo creo. Pero quien tiene esa decisión es el grosso. El pueblo. No hay nada más democrático. La fuerza del pueblo, la fuerza de la mayoría. ¿Cómo yo me voy a quedar de brazos cruzados cuando hay cuatro hijos de... Deciden poner un radar a 30 por hora, a 50 metros de la salida de una autovía donde te llega un señor con su camión de repartir tranquilamente y te pasa a 46 por hora? Y le calzan una multa que le joden la décima parte de su sueldo. A esa gente, a esa gente la hay que ap... No se puede permitir hasta peña actuar así. No se puede permitir a una administración que machaque a un pueblo así. No se puede permitir que un tío con 20 años y 4 duros se aventure a abrir una tienda y tenga un ayuntamiento en su contra en vez de tener a una administración a su favor. ¿Qué te hace falta? Oye, a lo mejor no tienes una rampa para que entre un tío en silla de ruedas, pero construyetela tú de madera, te dejamos 100 pavos para que lo hagas, ¿vale? Pero no, hombre, no cierres. Ten la tienda abierta, genera, da un empleo a un empleado... Y no. Están haciendo todo lo contrario. ¿Cómo cojones permitimos esto? Pues esto se trabaja con sensatez. Y cuando se trabaja desde la sensatez uno se olvida de las películas ya de anormales. Es que yo soy de derechos, oye, ¿qué...? Me la suda, me la suda tu película. No me aburras, cuéntaselo a tu madre, pero a mí déjame en paz de tus películas. Yo quiero sentido común. Yo quiero que la gente tenga sentido común, que se sienten en una silla, que se relaje y enseguida abren los ojos hacia todos los lados, más o menos de la misma forma como todos. Con sentido común, es decir, liberando a la gente, dejándolos que trabajen y que generen, dejando de ponerles la rodilla en el cuello, dejando de pretender sacarles todo absolutamente todo lo que se pueda de lo que cada uno genere. Es que si la gente no respira, una persona no respira y menos un país, no va a respirar. Me estoy pensando seriamente en presentarme al alcalde de aquí donde yo vivo. No creo que lo haga, ¿eh? Porque después yo me siento, me paro hacia pensar y digo, si es que en realidad la mitad de la gente me la pela. Pero por otra parte digo, no, no me la pela, joder. ¿Vale? Incluso ya puede ser alguien muy tonto que yo quiero que sea feliz. Menos mal que había una persona avisando a todos de que fueran relajando. Que lo vi yo ahí al final, avisando a la gente de que había radar. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Y espero que eso siempre pase cada vez que coloque en un coche ahí. Y probablemente siga habiendo alguien ahí siempre que esto ocurra ya. Mira que conozco gente ahí dentro, ¿eh? Mira que conozco gente en la propia policía municipal aquí. ¿Gente buena? No, lo siguiente. Pero es que hay otros, hay otros que te multan por no poner un intermitente dentro de un barrio donde hay una paloma y dos gatos muertos. La gente tiene límites, ¿eh? Anda por lo cegao. Cuidado, que la gente tiene límites. Y que cuando se rebasan ciertos límites se pierde el control. Cuidado, que están metiendo la dedilla ahí en la nevera de la gente. Cuidado, cuidado. El tema tiene que ir con equilibrio, no con hijoputismo. Porque con hijoputismo acabamos boca abajo. Cuidado. Venga a respirar un poco, a levantar la cara a la gente, a utilizar el sentido común. No te separes ideológicamente de la gente. Únete a todos. ¿Quieres tu bienestar por sentido común? ¿Quieres el bienestar ajeno? Hay límites para todo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que la gente estalla. Ojo. Cuidado.